Gracias por la invitación y por permitirme dar este webinar. Yo creo que es algo que puede estar muy bien, sobre todo más que para mí, que en el fondo es una oportunidad genial, pero sobre todo para la gente que está empezando, que a lo mejor todavía no tiene muy claro cómo se tiene que meter en el mundillo. Entonces, me interesaba hacer este tipo de charla. Entonces, por un lado, muchísimas gracias a Level Studios y a Andrés por el interés en que dé este webinar. Y luego, por otro lado, muchísimas gracias a todos los asistentes por el interés que están mostrando. Así que, bueno, me gustaría comentar antes de nada que este webinar van a ser tres partes. Digamos que en el primer punto voy a hablar un poquito sobre mí, un poco sobre la vida que he tenido a nivel profesional. El segundo punto será un poco lo que es más la parte del contenido de la demo, que en el fondo yo creo que es lo que más le va a interesar a la mayoría de los que están existiendo. Y luego, para terminar, la última parte será una parte práctica, que como básicamente la charla va a ir sobre cómo organizar nuestro trabajo o cómo preparar nuestras obras o cómo mostrarlas para que generen mayor interés, creo que el saber cómo poner una buena imagen o cómo utilizar los pases de render para hacer una buena composición es algo que es muy sencillito de hacer, que son cuatro pasos. Y que yo creo que seguramente a la gente le gustará ver cómo con cuatro pasitos se puede mejorar nuestro render. Entonces, bueno, antes de empezar, sí me gustaría aclarar un par de cosas. Y es que, bueno, seguramente haya muchas personas que encuentren puntos que quizás les parezcan demasiado obvios durante la charla. Pero también, digamos que estoy intentando enfocarla o la he intentado enfocar un poco pensando a que incluso personas que ya no que se están dedicando a esta profesión o que están empezando o que están estudiando, sino incluso a lo mejor algunas personas que quizás tengan cierto interés en un poquito cómo es este mundillo. Entonces, voy a empezar partiendo un poco por lo más básico. Entonces, si veis que algún punto os parece obvio, bueno, entended que realmente quiero partir desde la base. Por otro lado, la charla no va a ir enfocada sobre la parte técnica. O sea, no voy a querer entrar en si realmente debemos utilizar un Full HD o un HD o qué tipo de postproducción tenemos que hacer en el vídeo. BarMaze es enfocada sobre todo al tema del contenido. El qué tipo de trabajo deberíamos meter en nuestra demo y cómo es la mejor manera de presentárselo a los supervisores para que realmente estén interesados en nuestro trabajo. Y luego, yo creo que para acabar, al menos esta seccióncita, que es como si fuera un pequeño matiz, me gustaría decir que en el fondo todo esto van a ser opiniones personales que realmente son, digamos que basadas, están basadas en la experiencia que he adquirido durante estos años, pero que en el fondo sigue siendo una opinión personal de cómo creo que se deberían presentar las demos. Y bueno, espero que con ello la gente le pueda sacar el mayor partido posible y que le den la utilidad, la mejor utilidad que puedan a este tipo de información, porque yo creo que les puede venir muy bien en el futuro. Entonces, bueno, si queréis, comenzamos hablando un poquito sobre mi trabajo, sobre mi vida profesional. No es que me guste especialmente hablar sobre mi trabajo o sobre mí en general, porque considero que creo que es, al menos en este caso, creo que es más importante el mensaje que el mensajero. Entonces, bueno, en ese sentido, no es que me guste mucho comentar esta sección, pero sí que creo que es importante por dos motivos. Primero, porque creo que es bueno que todo el mundo sepa quién es la persona que les está hablando y qué es lo que hay detrás de esa persona o cómo ha llegado hasta ahí. Y por otro lado es que creo que el contenido que he creado puede ser muy interesante, sobre todo para la gente que está empezando. Y ya os digo, yo, por ejemplo, hubiera agradecido muchísimo cuando empecé a tener este tipo de información. Entonces, bueno, sobre todo es más para facilitar un poquito el acceso a ciertas personas que a lo mejor se quieren meter en el mundillo a esta información. Así que, bueno, comienzo diciendo algo sobre mí, me presento realmente. Me llamo José Augusto Rodríguez, tengo 35 años, soy de España, donde vivo y trabajo. Y llevo 16 años dedicándome profesionalmente tanto a los largometrajes de animación 2D como en 3D. Y luego, por otro lado, también la parte de videojuegos. Desde hace 10 años ya estoy especializado en lo que es la parte de modelado de personajes. Y, bueno, quizá a lo mejor si empezamos explicando un poquito con imágenes de dónde vengo y qué es lo que he hecho, a lo mejor lo llegáis a entender un poquitín mejor mi trayectoria. Básicamente, empecé muy jovencito estudiando animación 2D, animación tradicional. Fueron 3 años de carrera, empecé a los 17 años. Y creo que si por algo a lo mejor me predomino o me puedo calificar, es de ser una persona con mucha suerte. Porque, aunque no soy una persona que haya tenido, digamos, que he tenido muy buena preparación, porque he tenido muy buenos formadores, pero sí que es verdad que no tenía unas habilidades espectaculares. Y la verdad es que aún así, digamos que, ya os digo, por suerte, que eso también tiene mucho que ver, aparte de cómo te prepares el trabajo, en el fondo la suerte tiene mucho que ver. Y yo he tenido muchísima suerte porque con esas pequeñas habilidades que tenía, la verdad es que he ido teniendo un pasito tras otro, digamos que un buen camino, ¿no? Entonces, digamos que en el segundo año de la escuela, básicamente tuve gran suerte y empecé a trabajar en una compañía que estaban desarrollando una producción de animación 2D, que es esta que veis aquí, la primera, Dragon Hill, que era mi primera producción de animación en 2D, mi primera producción de animación tradicional. Y ahí pues empecé, pues, como empieza todo el mundo, ¿no? Por lo más bajo. Empecé siendo intercalador, cobrando muy poquito, pero la verdad es que me vino genial. Primero porque yo lo pillé con muchísimas ganas, me parecía un proyecto que estaba genial. Y me vino bien, sobre todo porque, digamos que esas carencias que tenía de dibujo, conseguí fortalecerlas. Entonces, entendí muchísimo mejor la importancia de, por ejemplo, la línea, ¿no? Cosas tan sencillas como un trazo, muchas veces no se le da la importancia que tiene. Y la verdad es que eso me vino muy bien, incluso a día de hoy, y eso sí me gustaría remarcarlo, porque a día de hoy, cuando hago personajes en 3D, el hecho de que ya obviamente en 3D no se hacen líneas, pero sí interpretas la silueta, ¿no? Y en el fondo la silueta de un personaje sigue siendo una línea. Entonces, el cómo a base de una silueta le das peso a una figura, eso es una base súper importante del 2D. Y la verdad es que ahí lo aprendí muy bien, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema de tener muy buenos compañeros cerca y sobre todo muy profesionales, a mí me vino genial, porque en el fondo, quieras que no, de cada compañero que tienes, de cada artista que tienes al lado, vas aprendiendo una cosita y te hace evolucionar y mejorar de una manera muy concreta. Entonces, bueno, la verdad es que esto fue, ya os digo, mi primera producción y la pillé con muchísimas ganas y con muchísimo entusiasmo. Y, bueno, lo bueno, además de haber trabajado en esta producción, es que al final es un poco lo que se suele decir siempre, ¿no? Lo difícil es entrar en una compañía y luego ya moverse entre otras compañías una vez que ya tienes cierta experiencia, como que es más sencillo, ¿no? Entonces, yo a mí me había costado entrar en esta compañía, hacer este largometraje, pero eso, por ejemplo, me abrió la siguiente puerta, ¿no? Y la siguiente puerta fue una empresa que se llamaba Fancy Full Arts y la verdad es que allí fue yo creo que donde, a nivel de 2D, donde mejor me lo pasé. Estuve no demasiados años trabajando en la animación tradicional, pero sí que reconozco que en esta compañía, para el poco tiempo que estuve, que realmente creo que no llegó a los 2 años, pues hicimos 4 proyectos de largometraje y 4 proyectos de series, ¿no? Entonces, de televisión. Entonces, bueno, las siguientes imágenes que veis aquí, tanto los Reyes Magos como el Cid, Jester Till y Opopomod, fueron los largometrajes que se crearon en esa compañía y, bueno, como podéis ver, la verdad es que la calidad es... Vamos, a mí me parecía, no sé, a vosotros, yo a lo mejor lo veo quizá con otros ojos, pero a mí me parecía genial, ¿no? Me gustaban como película, me gustaba el acabado que se le estaba dando y más o menos me pasaba un poquito como con la primera compañía, ¿no? El hecho de estar rodeado de gente tan profesional, pues, hombre, quieras que no, al final como que te acabas haciendo tú uno más, ¿no? Digamos que poco a poco vas mejorando y ya no te vas viendo tan novatillo, ¿no? Como eras al principio, ¿no? Ya vas viendo esa pequeña evolución en el tiempo. Entonces, bueno, básicamente estos fueron los proyectos en los que trabajé. No sé si a lo mejor alguno os puede sonar, quizá, dependiendo de a lo mejor la edad que tenga, que tenga las personas que están asistiendo a la charla puedan reconocer algún proyecto, pero, bueno, lo normal es que a lo mejor no suene porque son proyectos, ya os digo, que ya hace a lo mejor 15 años o así, entonces son bastante antiguos ya. Pero, bueno, la cuestión es que, bueno, sobre esto un poco más puedo decir porque realmente prácticamente fue esto como el final de mi trayectoria en la animación 2D porque digamos que un día vi una película que quizá muchos os suene, que es la película de Final Fantasy, la de Spirit Within, una que es ya bastante antigua también, y es que aunque yo había visto películas en 3D antes y había visto Parque Jurásico y todo este tipo de películas que ya tenían unos personajes digitales detrás increíbles, digamos que para mí fue la primera película que vi en 3D por completo, que era entera en 3D y era espectacular, o sea, me parecía increíble lo que se podía hacer ya directamente con un ordenador. Pero entonces digamos que mi punto de mira se fue hacia otro lado y empecé a fijarme un poquito en las producciones de animación 3D. Y la verdad es que un colega un día, hablándolo con él, me recomendó apuntarme a algunos cursos de animación 3D o alguna clase de animación 3D y la verdad es que, bueno, al final me animé. Hablé con un antiguo profesor, con Óscar Santillana, y la verdad es que, bueno, directamente me tiré de cabeza hacia el 3D y fue, vamos, para mí un cambio espectacular. Os muestro algunos clientes para los que he estado trabajando desde entonces. Estos son, por ejemplo, las empresas para las que he estado trabajando y, bueno, aquí está Elyon, que es actualmente en la que estoy. Y sobre aquella época, pues bueno, yo la verdad es que, como os he dicho un poco al principio, yo la verdad es que era muy joven, muy inocente y la verdad es que no sabía muy bien cómo moverme por el sector, ¿no? Entonces, lo que hice básicamente fue crearme un CD con lo poquito que tenía y juntarlo todo. Y era un conglomerado de trabajos 2D, 3D. Y la verdad es que yo he de reconocer que la calidad era bastante floja, bastante malucha, pero bueno, al final es un poco lo que os venía diciendo antes, ¿no? Al final siempre tienes pequeñas dosis de suerte y la cuestión es saber aprovecharlas. Yo por aquel entonces, por ejemplo, para que veáis hasta el punto de que pueden haber cambiado las cosas, quizá a lo mejor las personas que tengan más edad, que estén escuchando esto, pues a lo mejor les suene de haber hecho algo por el estilo, ¿no? En el pasado. Pero, por ejemplo, ahora es muy sencillo porque básicamente tú cuelgas cualquier trabajo tuyo en ArtStation, en Sibras Central, 3D Total, hay un montón de sitios, de páginas o de redes sociales donde puedes subir tu trabajo y es que es automático, ¿no? Si directamente a las compañías ven tu trabajo ahí y les gusta, te van a contactar. Es que no tarda ni un segundito en contactar. Pero claro, antes no había todo eso. Entonces yo lo que hacía era, me hice una lista básicamente con las compañías que había por Madrid, que eran las que estaban más a mi alcance, y yo llamaba por teléfono y decía, oye, pues puedo pasar por allí a dejar algún CD y bueno, pues... Allí que iba, me plantaba y dejaba el CD en secretaría, lo dejaba físicamente. Eso ahora mismo, por ejemplo, digamos que es bastante... Lo recuerdo con bastante humor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya os digo, tuve cierta suerte porque me contactaron de un sitio donde había dejado uno de los primeros CDs, que era Empyro Studios, probablemente os suenen porque son los creadores de la saga de comandos. Y bueno, básicamente me llamaron para hacer una entrevista y fue muy curioso, bastante gracioso, porque realmente el puesto era para un generalista 3D, básicamente era para hacer environments, props y algunas cosillas más. Y realmente al supervisor me lo confirmó, no le había gustado mi parte de 3D en el CD, ¿no? Lo único que le había gustado era la parte de 2D. Pero claro, también a la vez que me dijo eso, me dejó bien claro que realmente le estaba dando, digamos que más validez o más importancia a que tuviera esas dotes artísticas, aunque tuviera carencias técnicas, ¿no? Digamos que según su criterio, muy acertado por mi parte, al final la herramienta o el programa la acabas aprendiendo en poco tiempo y en cambio adquirir habilidades artísticas como que requiere más dedicación y más inversión de tiempo, ¿no? Entonces creo que para él fui una apuesta y yo más que agradecido, porque la verdad es que digamos que para mí eso fue un poco el inicio de mi carrera. Y bueno, desde ahí pues pasaron cerca de unos 4 años en esa compañía. Al final sí, defendí un poco mi puesto en la compañía, me acabé quedando 4 años y al final pasé a, digamos que a otra que estaba, no estaba cerca, pero sí en calidad estaba bastante parecida con lo que se estaba haciendo, ¿no? Que era Virtual Toys, estaban haciendo proyectos bastante chulos. Pues eran otro tipo de plataformas, pero la verdad es que a mí siempre me había gustado el tema de, por ejemplo, la estética que estaban haciendo, ¿no? Que eran un proyecto con personajes muy sencillitos, pero que por ejemplo las texturas las tenías que pintar a mano. Y al final, obviamente, todo te aporta. Yo una cosa que sí que he aprendido con el paso de los años es que te puede gustar más o menos un proyecto, te puede gustar más o menos la estética o te puede gustar más o menos la compañía, pero lo que sí que está claro es que independientemente de la tarea que estés haciendo o del proyecto que estés desarrollando, todo te aporta. O sea, todo te aporta algo. Yo en mi primera compañía me aporto velocidad para dibujar, entender el trazo, el volumen. Y en esta, por ejemplo, en esta compañía, sí que es verdad que aunque eran proyectos para Wii y DS, Nintendo DS, que a lo mejor, pues obviamente muchas personas siempre van buscando un triple A, ¿no? Siempre van buscando los típicos juegos con muchísimo detalle, muchísimas texturas. A mí la estética que me ofrecía aquel proyecto, aquellos proyectos, me parecía súper interesante y aparte yo veía que me iban a aportar mucho porque yo nunca he sido muy, ¿cómo decirlo? Nunca he sido muy hábil a la hora de dar color, nunca he sido muy habilidoso con el color. Y digamos que para mí era un reto. El hecho de trabajar en unos personajes que tuviera que pintar y simular la iluminación, para mí era difícil, era un reto y lo acepté. La verdad es que fue genial porque mejoré muchísimo y aprendí un montón. Entonces, bueno, ya por aquella época, digamos que... Mira, os puedo poner aquí... Yo creo que a lo mejor es conveniente que os muestre un poquito de lo que hice por aquella época. Bueno, como veis, el camión que está a la esquina lo he puesto girado un poco. Creo que lo que más puede significar eso ahora mismo es como... Aunque suene mal, pero para mí es una bajada de pantalones porque es como mostrar los trapos sucios, ¿no? Que uno a lo mejor nunca quiere mostrar. Esto es una manera de deciros que todo el mundo tiene un inicio, todo el mundo tiene una cosa que a lo mejor no le... Con el tiempo lo ve y dice, madre mía, ¿cómo podía hacer yo eso, no? Pero no hay que avergonzarse. En el fondo es parte de tu historia, de tu camino y ya os digo que la cuestión es que durante el tiempo tú veas esa evolución, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poquito con lo que es mi trayectoria, en la época en la que estaba en Virtual Toys, digamos que un antiguo compañero, jefe que tuve precisamente en Pyro y en Virtual, pues resulta que él se estaba montando un equipo nuevo para trabajar en un largometraje de animación 3D. Estaban montando Lightbox Entertainment entre él y unos amigos suyos y antiguos compañeros suyos. Y al estar montando equipo, pues obviamente como ya habíamos trabajado juntos y habíamos trabajado bien, pues me ofreció él ir para allá a trabajar precisamente en esta producción, ¿no? En Tadeo Jones. Y obviamente era mi primera producción de largometraje en 3D y yo creo que son cosas que ni directamente no te las piensas, ¿no? Automáticamente aceptas y te lanzas a ello porque son súper interesantes y súper jugosas. Lo bueno yo creo que saqué de esta fase en la parte de largometraje de animación 3D es que al igual que en otras compañías aprendes un poquito de los compañeros pero son más o menos de las mismas ramas. En esta compañía aprendías de los compañeros pero de diferentes ramas, ¿no? Entonces vas completando un poco toda tu información y aparte vas viendo un poquito de una manera más amplia cómo funciona un proyecto de esa envergadura, ¿no? Vas viendo pues cómo funcionan los departamentos de, a lo mejor de rigging o cómo funciona el departamento de shading, cómo funciona el environment y vas viendo un poquito cómo se junta todo, ¿no? Y eso la verdad es que yo creo que es bastante bonito de ver. Después de aquella compañía pues estuve trabajando con otro compañero que tenía su compañía propia, Zumart. Un saludo por aquí, Fredo, que creo que estás por aquí presente y nos estás viendo. Así que, bueno, básicamente lo que tenían en esa compañía estaban haciendo outsourcing para una compañía en la que ya os había mencionado antes, Virtual Toys, y estaban trabajando en este proyecto, el de piratas. Y la verdad es que era un proyecto súper, súper interesante. Y yo creo que de este proyecto lo que puedo sacar sobre todo son los personajes. O sea, disfruté una barbaridad y aprendí un montón sobre cómo generar normal maps. Bueno, como os estoy un poco a lo mejor avasallando con mucha información sobre lo que he ido aprendiendo de cada compañía, pero no por el hecho de deciros sé esto, sé lo otro, no es por el hecho de alardear. Porque de hecho yo creo que de las personas que quizá que conozco o en mis departamentos en los que he trabajado, para nada soy el artista más destacado. Pero sí que para que vayáis entendiendo un poquito que de cada proyecto siempre se aprende algo. Y eso yo creo que es con lo que sobre todo quiero que os quedéis. Entonces, bueno, después de esa compañía, la verdad es que lo que más me apetecía era un poco picotear, de otras compañías, de otros proyectos, y me tiré una temporada haciendo freelance. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me gustan los estudios y yo es donde más disfruto porque tienes trato con los compañeros, aprendes muchísimo más, y bueno, el día a día obviamente es mucho más agradecido. Entonces, bueno, estaba haciendo freelance y llegó un momento en el que dije, bueno, pues me quiero montar una demo porque creo que ya llevo X años en la profesión y todavía no me he montado ninguna y yo creo que es buen momento para que me haga una demo. Pero claro, me puse a mirar precisamente el contenido que tenía y no lo veía un contenido como que me vendiese demasiado bien. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, pues mientras estoy haciendo freelance voy haciendo un modelo personal mío en casa en los huecos que vaya teniendo. Entonces, el problema de esto es que, claro, los huecos que te permiten los freelance pues muchas veces no son demasiados y ese modelo pues tardé siete meses en acabarlo. Os enseño un poco el modelo. Quizá alguno de vosotros os suene porque la verdad es que en aquella época tuvo bastante movimiento y la verdad es que este modelo yo creo que le debo muchísimo porque fueron siete meses de trabajo se me llevó bastante tiempo hacerlo pero mereció la pena y con esto, por eso quiero remarcar arriba lo que pone de invierte tu tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos con las prisas, ¿no? De querer hacer un trabajo rápido o un modelo rápido o un contenido rápido para la demo para buscar trabajo lo antes posible y yo, por ejemplo, con este modelo me di cuenta de que al final si te tomas un poco tu tiempo para hacer las cosas con calma y hacerlas bien y dejar algo que tú consideres que tiene la calidad como para venderte bien al final el trabajo habla por ti y se vende por sí solo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo lo que hice fue hacer este modelo y lo subí a un par de sitios o un par de páginas web o un par de renders sociales y la verdad es que corrió como la pólvora o sea, se movió muchísimo entonces, bueno, la verdad es que le debo mucho porque gracias a este modelo pues cayeron artículos, entrevistas unos cuantos premios digamos que fue acompañado de muchísimas cosas positivas que luego a nivel profesional siempre te ayudan a crecer, ¿no? Entonces, bueno, la idea con este modelo era hacer la demo pero la verdad es que al final me quedé un poco con las ganas de hacer esa demo porque antes de poder hacer la demo en sí pues me salieron varias ofertas de trabajo y una de ellas pues me gustó bastante y era para trabajar en GameLoft bueno, aquí tienen una sede en Madrid y básicamente era para trabajar en el departamento de packaging donde hacen pues imágenes de publicidad imágenes de marketing de los proyectos que tienen y como siempre pues obviamente al final lo ponías todo en una balanza, ¿no? era un departamento que para mí era completamente nuevo pero que tenía cosas que precisamente por el hecho de ser un departamento nuevo para mí me aportaban mucho y era por ejemplo que yo no estaba acostumbrado a hacer renders como tal, ¿no? no estaba acostumbrado a preparar una escena con iluminación y luego sacar todos los pases montarlos en Photoshop y dejarlo bonito era un proceso totalmente distinto a lo que yo hacía hasta la fecha con este personaje sí que había hecho algo parecido pero realmente no profundizaba tanto entonces, claro, eso me llamó muchísimo de Gameloft de trabajar en ese departamento y bueno, en ese departamento fue ya yo creo que algo espectacular porque era muchísima información de todos los compañeros te sentías como el último en la fila, ¿no? porque veías a tus laterales y gente que dibujaba espectacularmente bien otro a tu lado que hacía un render increíble otro que producía de una manera bestial entonces, claro, tú te sentías ahí como muy pequeño pero siempre ibas como picoteando información de uno y de otro y acababas, pues, obviamente no manejando el software ni teniendo las habilidades que tienen ellos pero sí que, digamos, que todo te va sumando, ¿no? todo iba sumando un poquito hacia tener algo un poquitín más interesante en tu porfolio, ¿no? digamos que tus habilidades iban mejorando durante aquella época me salió la oportunidad a través de un contacto que tenía para hacer un freelance en Elyon que es donde actualmente estoy trabajando y la verdad es que todo fue a raíz de ese freelance, ¿no? hice el freelance con ellos acabaron contentos y, bueno, pues, al final me ofrecieron quedarme allí con ellos trabajando y la verdad es que llevo desde entonces ya han pasado pues creo recordar que son unos dos años dos años y pico y la verdad es que es espectacular espero que pronto se pueda ver algo del proyecto en el que hemos estado trabajando bueno, que todavía de hecho no lo han acabado lo están cerrando eso no os puedo contar mucho del proyecto o prácticamente nada pero sí que es un proyecto en colaboración con con Paramount Pictures y la verdad es que es espectacular tiene una calidad increíble y, bueno, actualmente ya os digo estoy en esta compañía lo único que ahora en vez de modelado estoy haciendo look dev estoy haciendo desarrollo visual de los personajes vamos en resumen es básicamente hacer como si fueran bocetos en 3D utilizando ZBrush entonces, bueno yo creo que para mí es como un poco mi sueño lo que he ido buscando toda la vida estar todo el día haciendo esculturas chulas en ZBrush con color y, bueno, yo creo que es un poco también lo que mucha gente pues va buscando no 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 Gracias.